Los límites entre la felicidad y el dolor, el éxito y la tragedia, la vida y la muerte, son muy finos. En ocasiones vivimos alegrías al máximo y al siguiente instante, dejamos de existir. Este video relata dos historias en la que sus protagonistas, durante momentos muy especiales de su vida, fueron sorprendidos por una suerte similar, pero de una manera muy trágica. En nuestro primer caso seremos testigos de una grabación que comenzó con la promesa de una emocionante sorpresa para el novio invitados de una boda, pero terminaría siendo un testimonio trágico y crudo del final de todos sus tripulantes. En el video, se puede apreciar a la novia, Rosemary Dunacimento Silva, junto a su hermano Silvano, en un helicóptero cuyo vuelo sería comandado por Peterson Piñeiro y documentado por Naila Cristina Neves Lozada, fotógrafa contratada para el evento y que al momento de los hechos se encontraba embarazada de seis meses. Su destino final sería el lugar de la recepción donde el novio invitados esperaban con ansia su llegada, sin saber que desde el cielo arribarían en un helicóptero. El clima, que en un principio parecía ser favorable para el vuelo, cambió rápidamente, dejando al helicóptero y sus tripulantes en la mitad de una neblina que empeoraba con el tiempo y que sin duda, tal y como sus rostros reflejaban, los hacía preocupar. Es en este momento que la fotógrafa pregunta al piloto sobre la ubicación de su llegada. Momentos después, la nave comienza a tener fuertes turbulencias y el clima empeora hasta el punto de perder visibilidad sobre el horizonte. La situación a bordo se volvería cada vez más caótica. El hermano aterrado sujetaba fuertemente el brazo de Rosemary, mientras que el piloto luchaba por estabilizar el helicóptero. Sus últimos instantes de vida quedaron plasmados en estas fuertes imágenes, de las cuales recomiendo su discreción al reproducirlas. La situación a la misma, tendría sido el director de la obra con el ¡Gracias! 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 La cámara siguió grabando tras el impacto y la última imagen grabada tras el mortal choque fue del suelo. De fondo y a lo lejos, se escucha a los pájaros cantar. Todas las novias tienen un sueño y el suyo era llegar en helicóptero a su boda sin que nadie lo supiera, declaró Carlos Eduardo Batista, planificador de la ceremonia. El novio no estaba al tanto de la llegada de su prometida en aeronave, por lo que quedó en completo shock cuando se enteró. Solo seis de los 300 invitados sabían de esta sorpresa. El helicóptero fue encontradoras después en un bosque a dos kilómetros del lugar de la boda, e investigaciones concluyeron que el piloto fue causante de este accidente por su pobre juicio al proseguir con el peligroso vuelo en tales condiciones. La grabación que ven en pantalla son los últimos momentos en vida que pudimos tener de Emiliano Sala, jugador de fútbol profesional argentino, y David Ibottson, el piloto quien lo trasladaría a la fatídica noche del 21 de enero del 2019 desde Nance, Francia, a Cardiff, Reino Unido. El solo hecho de ver grabaciones de este tipo, donde sus protagonistas están a instantes de encontrar un final fatal, fue siempre razón suficiente para que se me erice la piel. Esta vez, sin embargo, no me voy a detener en mostrarles ese video, sino hacerles escuchar algo mucho más perturbador. Unos audios que tal vez se quedarán contigo por algún tiempo. Unos audios que a manera de premonición, marcarían esta trágica y triste historia. El talentoso delantero argentino de 28 años, se había convertido en el fichaje récord del Cardiff City cuando finalmente puso su firma sobre el contrato el 10 de enero del 2019. Después de terminar su examen médico en el club de la Premier League, voló de regreso a Nantes, Francia, para despedirse de sus excompañeros. Sin embargo, el 21 de enero, el jet privado que regresaba al Reino Unido, desapareció en las islas del canal. El piloto de la aeronave habría llamado a un colega el día anterior al vuelo. El audio de esta llamada fue extraído, y con él, un mensaje que sabiendo el deslace de esta historia, resulta ser aún más oscuro. Aparte del mensaje, existían ya graves alarmas que fueron ignoradas. Por ejemplo, que en el viaje anterior, el avión había producido un sonido extraño, pero que después de hacer un chequeo general durante el vuelo, no se pudo encontrar nada. O que el pedal izquierdo del avión tenía un mal funcionamiento, y que después de este último viaje, debía regresar al hangar para ser revisado. Pese a esto, el avión despegó del aeropuerto de Nantes Atlantic a las 8 y 15 de la noche hora local, con destino al aeropuerto de Cardiff en Reino Unido. Minutos después de partir, Emiliano enviaría un último audio. En este punto, el talentoso futbolista ya presentía el final de su vida. Con nervios y temor a una altura de 2.300 pies, se dirigió una última vez a sus queridos a través de este mensaje. Hola, hermanitos. ¿Cómo andan loquitos locos? Hermano, estoy muerto. Estuve acá antes haciendo cosas, 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 cosas y cosas y cosas y no, termina mal, termina mal, termina mal, termina mal. Así que nada, muchachos. Estoy acá arriba del avión, que parece que se está a poca de a pedazo. Y me estoy yendo para acá, disloco que va a llegar así. Ya arrancabo. A la tarde arrancabo a entrenar, muchachos. En el nuevo equipo. A ver qué pasa. Así que, ¿cómo andan ustedes, hermanito? ¿Todo bien? Si en una hora y media no tiene novedad de mía. No sé si van a mandar a alguien a buscarme, porque no me van a encontrar, pero ya saben. Papá, qué mierda tengo. No quiero pensar el sentimiento que este mensaje de voz produce hasta hoy en sus familiares y amigos. Poco después que el contacto con la torre de control se perdió, hubo una petición por parte del piloto para descender de 5.000 pies a 2.500, para poder así mantener contacto visual debido a las pobres condiciones meteorológicas. El piloto habría perdido el control de la nave mientras maniobraba a través de las turbulentas nubes. La cola y partes de ambas alas se desprendieron, pues el avión no estaba diseñado a soportar tal estrés. El 7 de febrero, el cadáver de Emiliano Salas fue extraído de los restos del avión a una profundidad de 70 metros bajo el mar, después que la familia del futbolista habría recaudado a través de la plataforma GoFundMe 250.000 euros para costos de extracción y expatriación a su natal argentina. El cadáver del piloto nunca pudo ser encontrado. Después del incidente, el Club Cardiff, quien perdió a su prospecto estrella, declaró lo siguiente. Compramos el pase de un joven que pasaba el mejor momento de su carrera. Alguien sin nuestro conocimiento lo metió en un avión inadecuado y lo llevó en un momento peligroso de la noche y desafortunadamente ambas almas murieron a causa de ello. La persona que dispuso aquel fatídico vuelo, David Henderson de 67 años, fue encarcelado por 18 meses después de ser convicto por poner en peligro la seguridad del avión, pues procedió con su decisión sabiendo de los desperfectos de la aeronave. Además admitió que dispuso el vuelo sin autorización alguna. Se supo también que el piloto, cuyo cuerpo nunca fue recuperado, era mater y no estaba autorizado para volar en la noche por ser daltónico. Como dato curioso, en agosto del 2019, en un partido entre Leaf United y Cardiff City, un fan fue arrestado y baneado de los espectáculos de fútbol por tres años, al ser visto provocando a los presentes cuando de muy mala fe, mostraba señales de aeroplano con sus manos, haciendo referencia al accidente de Emiliano. Los casos que les he presentado hoy día, nos puede servir como un impactante recordatorio de la fragilidad de la vida y la imprevisibilidad de los eventos. Es importante valorar cada momento y apreciar con grandeza hasta las más pequeñas alegrías, incluso cuando nuestro destino puede cambiar de un segundo a otro. Cuéntame qué piensas de los casos de hoy. ¿Has tenido seres queridos que han partido de manera trágica cuando atravesaban los mejores momentos de su vida? No dejes de contarnos tus historias y experiencias. Es siempre un gusto leerlas. Gracias por tu tiempo y hasta el próximo video.